No puedo negarme a tu amor Me asusta llevarte al olvido Así lo entiende mi razón Mi corazón no tiene abrigo Querer que todo vuelva atrás No existe, no tiene sentido Me desespero y sufro más Mejor te dejo en el olvido No encuentro opción, podría ser que el tiempo Nos deje revivir esta pasión Dejar volar un simple error al viento O que tu ausencia aborre mi dolor Volveré al viejo camino Encontraré un nuevo amor Para ver con mis ojos secos Mi interior Mi interior Para al fin conocerme lejos De tu voz No encuentro opción, podría ser que el amor Y hacer que el tiempo Nos deje revivir esta pasión Dejar volar un simple error al viento O que tu ausencia aborre mi dolor Volveré al viejo camino Encontraré un nuevo camino Encontraré un nuevo amor Para ver con mis ojos secos Mi interior 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 Los de tu voz